Hola, ¿qué pasa? Pues yo nada de aquí que me dispongo a continuar con este juego Amnesia He cambiado el idioma al español Que me dijisteis que lo hiciera Ni siquiera lo había pensado, la verdad, sí Y... y dale caña Vale, nos habíamos quedado aquí Que habíamos entrado en el pasadizo este secreto Vale, esto tiene pinta de ser un cuadro por dentro Fíjate qué técnica que usan Y me habéis dicho que no use mucho la linterna porque también atrae a los monstruos, ¿no? Entonces, bueno, pues no... Y esto, no sé lo que ha hecho ¿Qué has hecho, palanca? ¿Has hecho algo? Si es así, dímelo Me da un poco de mal rollo, ¿sabes? Estar un... así como por dentro de las cosas Mira la mascarita de cerdo También me habéis dicho en los comentarios Que la mascarita de cerdo me... Ah, una nota Me persigue Ah, ya lo he puesto en castellano, tío ¿Qué pasa? ¿Me estás vacilando? Bueno... A ver... No entiendo nada lo que me dice No entiendo nada lo que me dice En la raza ¿Puedes ver que es más resistente? ¿Filamentos cosidos para aguantar el hueso? A ver... Todo tiene pinta que están haciendo aquí como experimentos raros para crear seres raros No, supongo Demi, demi, dem this vegetable if only a werecock work No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué es esto? Bueno, no vamos a usar la linternita porque... Ya, ya... Ah, mira que dibujo más... Ay, la mas... Ay, ¿qué está pasando? Ay... Qué dibujo más tranquilizador, ¿verdad? Y más bonito Pues, arte Uy... Mira la cara Olé... Olé, guapo Olé... 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 Uh... Cara sin ojos, eh Y la mascarita del cerdo... Me voy a cagar en la mascarita de esta... Mira el baño Esta epócrita del cerdo... Esta edad de razones... Esta edad de razones... Un peor emperio creado... Ripe... Para la sangre... Eh, eh, eh... ¿Qué está pasando? Lo bonito de todo es que estoy bastante tranquila, ¿vale? Porque como es por la mañana son... ¿Qué hora es? Las nueve y media de la mañana, fíjate lo que te digo Y qué significa... ¿Qué estas palancas qué hacen? A ver... Porque... ¿Sabes? Bueno... Bien... ¿Dónde estamos? Esta puerta no se puede abrir... Eh... Vale... Calma, calma... 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 De repente esta puerta brilla... De repente esta que te crees un guziluz... Pues no eres una puerta tía... Es que... O sea, ¿de qué vas...? Eh, ya saben... NOS Un banquete en honor a Lily Lily Beth ¿Internada? ¿Qué significa? ¿Internada? No lo sé Tía, no cantes, ¿vale? No cantes Cantas si yo te digo que cantes Pero si yo no te digo que cantes No cantas ¿Vale? No me gusta que me digas eso Porque eso significa No me gusta que me digas eso Porque eso significa que voy a tener que correr en algún momento, ¿verdad? Oh, ¿puedo coger? Uh, sí, la apago A ver Daddy says we're not allowed No nos deja jugar con los animales Estábamos jugando al escondite con Cook Y vino y nos gritó Justo cuando nos íbamos a esconder Detrás de Mr. Grampy Teddy Cook dice que es por Las pistolas de aquí Pero siempre nos deja Limpiarlas Así que no puede ser eso De todas formas Esa habitación está encantada Si te escondes por ahí Durante la noche Puedes oír a los fantasmas En las paredes Detrás de las cases Que no sé lo que es Están a menudo Enfadados O al menos eso es como suena Pensamos que es porque puedes oír Los battling Battling no es como Arrastrando las cadenas Y pegando en las puertas Y cosas así No nos We don't like Get in there anyway No nos gusta estar ahí De todas formas Vale bien Habéis pedido que traduzca Yo traduzco ¿Veis como os hago caso? Es que luego os quejáis Como hay un comentario que me dice Melo ya no No ha saludado Porque yo que se estaba emocionada Pues se me pasó de saludar No ha saludado Espero que no se te haya subido La fama Por no saludar Bueno No sé Hay cosas Primero que fama Y segundo Por no saludar Tío Eh ¡Papa! Espérate Espérate Que tengo aquí el cronómetro Claro No me quiero pasar ¡Papa! Por aquí ¡Papa! ¿Pero que soy el? ¿Soy el padre? ¿Somos el padre? ¡Y qué joder! ¡Joder! ¡Joder! Mira maldita máscara Te voy a coger y te voy a matar Te voy a coger y te voy a matar Lo único que puedo hacer Es iluminarte Así que te ilumino Toma 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 luz Te estás pegando Me cajo en la puta No No quiero encender la luz ¿Puedo salir? ¿Nos vamos? ¿Y si nos vamos aquí? Vámonos 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 aquí No puedo Es que ¿Quién vive en una casa así? Vamos a ver O sea Tienes que estar ya bastante perturbado Como para querer vivir en una casa Así Yo perdóname que te diga Pero Yo que sé Un pisito iluminado Con parques Si quieres Y esas cosas Pero Pero una mansión así Eh ¿De qué vas? Que ha pillado algo En México ¿Qué has estado En México? Un lésor hombre Hubiera cruzado Pero Y tú Has hecho todo esto Tu gran fábrica Tu tarjetas Es un marido Para un melón Eso va la bebida ¿Eh? Venga Vamos a ver Yo que sé Una bebida Ah no Que eso era la grabación ¿Qué es esto? ¿Qué marca de alcohol es? ¿Qué es esto? Mira The black Cog Menos mal que no pone otra cosa Los que lo entendáis Pues bien Y los que no Pues tampoco Pues también bien Tampoco no También Porque he hecho bien Entonces la lógica Lleva a pensar Un helecho Garfield se comía los helechos Es una información que creo que Os gustaría saber Vale ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por cuál? ¡Aaah! Si me pongo nerviosa ¿Por qué puerta voy? Bueno voy por aquí Que es la que estaba abierta Yo que sé La que te invita ¿No? La otra estaba cerrada A ver Dígame No, no te conozco Va macho Ha colgado tío Ha colgado tío O sea, estaba evidente Que ha colgado Bueno, vale Las niñas están atrapadas La máquina Supongo que a la Machine for Peaks Le pasa algo ¿Vale? Es floated No sé lo que significa Eso ¿Vale? Entonces tenemos que Oh, esto es fuera Tenemos que volver a A que funcione Tenemos que hacer que funcione La electricidad Y hacer que la máquina Y hacer que la máquina funcione ¿No? Eso es lo que he entendido Porque las niñas están atrapadas Así que aquí no hay nada Pues nos vamos Seguro que no hay nada Porque siempre me decís Mero, te has dejado un montón de cosas Pues Pues Uy, moscas No vayas a la luz No puedo evitarlo Es tan bonita No son moscas Son hojitas Yo creo ¿Vale? No digáis cosas Que luego no son ¿Sabes? Lo que te digo Espérate que tengo que estar atenta Aquí Vale Bueno Pues Pues nada Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí ¿Verdad? Hola No No susurres Joder No susurres Puedo coger Ah Maldita silla A la mierda la silla Tú también A la mierda Malditas sillas de mierda Ahora no hay nadie tocando el piano ¿Verdad? Pues menos mal Colega Porque Siempre tienen que estar ¿Os habéis fijado que los fantasmas Son Excelentes músicos? Todos Tocando el piano Esas cosas Como en En la peli de los otros Pero bueno Si no la habéis visto Tampoco os voy a revelar En el final Porque al final resulta Que tampoco eran tan ¿Sabes? La escopeta esa No la puedo coger Precioso Busto Algo brillado aquí No es por nada Pero No brilles Mientras juego este juego ¿Vale? Si seas lo que seas Joder Me cago en la puta Mierda ¿Qué? 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 ¿Qué gente más perturbada? De verdad O sea Esos cuadros en casa Esto está Decoración No susurres He dicho que no susurres Uh Animales Dumbo No eres Dumbo Eres un oso hormiguero Parecías un elefante Tío Tienes que tener clara Tu identidad No es por nada Ahora Pasos 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 Os calmáis pasos Hipopótamo Muy bien Pobrecito Ahí todo chafado Oh ¿Lo puedo coger? ¿Qué? ¿Se ha movido? No ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 Eh Es como el oso del natura Está aquí Un búho ¿Por qué hay tantos pasos? ¿Son los míos? Hola 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 guapa Uh Baby Mmm Va ¿Para qué abro el armario? Si no No puedo coger nada aquí Chichichepocha C-c-c-c-c ¿Me entiendes? ¿No? Eran las niñas ¿No? ¿Son calvas? Tío ¿Qué hay por aquí? Eran las niñas, ¿verdad? Bueno Estoy merodeando un poco Aquí hay una nota Te la he visto ¿Qué te he visto? C-c-c-c-c-c-c ¿Es un raper? ¿Es un raper? Ay, no entiendo nada Fine, now he comes near the tough widow Idea He knows nothing of lust Hay... Hay un visitante que no sé Hace algo, tiene cosas Y es... lo que sé Está ahí Si nos lo tenemos que encontrar Ya nos lo encontraremos, vosotros tranquilos Pero... no había... ¡Ah! Esta es la puerta que había abierto y no había Entrado por aquí, así que vamos a ir Supongo que esta puerta Oh... Cerrada De repente miro al techo ¿Sabes? De repente... Bueno, yo creo que Lo vamos a dejar aquí, eh A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué estás insinuando? ¿Que me bañe o algo? ¿Ropa sucia? No me reflejo... ¿Tiro de la cadena? No, no puedo Bueno, pues hasta aquí El gameplay Muchas gracias por ver este vídeo Podéis dejarme comentarios, ¿eh? Es lo que mola, que podemos jugar un poco juntos Si quieres, así que sugeridme cosas Decidme por dónde tengo que ir y cosas así Que me mola y así participamos todos de alguna manera Podéis dejar un like También es bienvenido Y nos vemos en la próxima partida ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau!